La democracia ha hablado, ustedes lo votaron, ustedes lo querían, me lo estuvieron pidiendo prácticamente todo el año desde que inicié esta serie de rankings, así que aquí lo tienen amigos, finalmente con la salida de Warzone 2 y DMZ, creo que podemos confirmar que Modern Warfare de 2019 ya no seguirá recibiendo actualizaciones, ya no se harán ajustes en el meta, por lo que al fin les puedo traer con tranquilidad, al fin podemos comenzar nuestro ranking definitivo de todas las armas de Call of Duty Modern Warfare, con absolutamente todas las armas principales incluidas las de DLC, ya les aviso desde el vamos que son casi 50, así que esto va para largo, por lo que agradecería un like en este video antes de empezar para saber que les gusta el ranking, recuerden que esto siempre lo subo en dos partes, entonces quiero ver todo el apoyo posible para subirles la segunda lo más pronto que pueda, y sin más relleno, comencemos. Y empezamos como no podía ser de otra forma, con el Drago Noob, sé que en mi video sobre la peor arma de cada Call of Duty puse la Holger, pero en primera iba a ser muy aburrido poner al Drago Noob 4 veces, y además reflexionando y repasando cada arma, creo que no hay arma que merezca más el título del peor arma de todo el juego, tanto como el Drago Noob, por Dios, es una máquina brutal de hacer hit markers por excelencia, o sea, el arma se queda medio camino entre ser un sniper como cualquiera, ni ser un EBR, y no llega a ser ninguno, el retroceso es brutal, la cadencia es bastante mala, y la movilidad tampoco es que vaya muy bien, o sea, en conclusión, es de lo peor. La SA, sin dudas, la peor arma automática de todo el juego, una ligera que si bien tiene el perfil este de ser bastante rápida en temas de movilidad y cargador, tampoco es que sea una maravilla, además es bastante lenta para apuntar, desde la cadera no va muy bien, va muy chueco, la mira de hierro es de lo peor, es terriblemente estorbosa, con los accesorios mejora bastante, claramente, eso es cierto, pero no veo razón para subirla en el ranking, viendo lo que tiene delante. El peor subfusil de todo modern warfare, la Striker, un insulto total a la UMP45 original, un asco de arma con apenas cadencia, con un daño muy bajo para la cadencia que tiene, una mira de hierro muy incómoda también, es ágil, sí, pero es un subfusil, además, no lo es tanto como los subfusiles promedio, y si bien no puedo pensar en ningún aspecto demasiado negativo, sin duda es un arma mediocre. Ahora si viene la Holger, mis amigos, un arma sobrevalorada como ella sola, es verdad que nos trae de regreso la mítica G36C de Modern Warfare, y eso está genial, pero a efectos prácticos el arma es medio chafa, tiene una movilidad muy mala, la verdad, es una ligera pesada, recargando al menos no demora tanto, y tiene un cargador brutal, eso es verdad, pero tiene un daño tan bajo, tan bajo, que le cuesta muchísimo matar, muchísimo, además no es la más precisa y no tiene el mejor alcance, y en líneas generales se merece estar en el post. La R9, una escopeta curiosa, que de diseño bastante bien, pero de todo lo demás, pues es bastante meh, exceptuando el aliento de dragón, no tiene nada mucho más destacable, y eso porque claramente le cayó un nerfeo brutal, no era legal lo bueno que era el aliento de fuego, pero después de todo la devolvieron a lo que debe ser, una escopeta con, sí, buena cadencia, eso de meter dos tiros y ahí sí el bombeo, es interesante, es útil, pero de resto no tiene demasiado alcance, es bastante corta en cuanto a eso, en cuanto a movilidad, no es lo que podría, y en definitiva tiene que ir por lo bajo. Hora de la X-50, un sniper que se lo pasó en constantes fluctuaciones todo el año, entre ser meta, ser malísimo, los de Activision no se decidían dónde ponerlo, y personalmente yo lo pondré aquí, es un sniper que claramente tiene sus virtudes, puede hacer sus bajas de un solo tiro, es preciso, pero siento que sus balas no viajan lo rápido que podrían, apunta bastante lento a decir verdad, la velocidad de recarga más de lo mismo, además es lentísimo, entonces creo que por aquí está su justo lugar, en líneas generales es una versión muy descafeinada de un balista o un MSR. Toca la CR-56 AMAX, o la Galil, como quieran llamarla, de lejos el peor fusil de asalto de todo el juego, un arma que nunca mató demasiado, pero la vinieron a nerfear y quedó esta porquería, un arma con mucha munición, una buena cadencia, pero por alguna razón un daño terrible, no sé cómo es posible que un fusil de asalto tenga un daño tan bajo, es una máquina terrible de hacer hit markers, demora mucho para matar, sí es precisa, pero esta relación que debe de haber siempre entre el daño y la cadencia está sumamente desbalanceada y nos da como resultado un arma que siempre te dejará en desventaja. Otra arma que se la pasó de nerfear un bufeo fue la modelo 680, llegó a reventar mucho con los cartuchos incendiarios, fue un arma que metía miedo, pero la balancearon y finalmente la dejaremos por aquí, sí, es mejor que la R9 claramente, además tiene más estilo, tiene más personalidad, además mayor precisión, mayor movilidad y el hecho de que en diseño sí parece una escopeta, es verdad que tiene poco alcance y da muchos hit markers por ese propio alcance y eso no me deja ponerla más arriba, pero ya es medianamente decente. Hora del Barret, mejor conocido por estos lares como el Ritek, un arma que cuando salió estaba bastante rota la verdad, tiene sus virtudes, claro que las tiene como matar de un tiro del pecho para arriba, un daño decente o los cartuchos explosivos, lo que se espera de un calibre 50, pero en el resto de los registros, el recorrido de la bala, la velocidad de movimiento, de apuntado, de recarga, es verdad que si enganchas bien a los enemigos puedes reventar, pero veo en el Ritek un constante handicap. La Origin, tal vez un puesto polémico, lo sé, pero recientemente la bufearon y si bien no volvió a su época de meta, mejoró ciertamente, tiene un daño decente, podríamos decirlo así, tiene movilidad y eso, es verdad que en temas de alcance va muy mal, pues siempre va a significar una desventaja, es un arma demasiado corta, además en cuanto a cadencia no es lo que podría, no es como la clásica striker de Modern Warfare 3, que es lo que Asumo pretendía hacer, pero por los buenos tiempos la dejaré aquí, tampoco es vomitiva, ningún arma en este juego lo es, en realidad, si lo pensamos bien, el armero corrige muchas cosas, pero me parece que debe estar por aquí. Ahora toca la PKM, un arma complicada, porque pese a tener el perfil de ser un arma pesada, durísima, un arma toste brutal, tipo RPD, tiene ciertas características como precisión, retroceso prácticamente nulo y un daño medianamente alto, es verdad que en temas de movilidad es donde yo veo que va peor, porque es indefendible la movilidad de esta cosa, pero tampoco es como que sea tan horrorosa. La Fennec, ay por dios que te han hecho mi querida Vector, en la Fennec encontramos un perfil completamente antagónico a la Vector original, nos dieron un arma que luce como un SMG Pocho, como una Scorpion de Call of Duty 4 o como una UCI de toda la vida, un subfusil con apenas alcance, que se mueve mucho, con una cadencia brutal eso sí, pero que no respeta su propia esencia y que no es efectivo, lo que les dije menos mal está el armero para corregirla un poco, pero por dios es que ni con el daño, ni con el daño le atinaron en las estadísticas, por favor. La M91, aquí empiezan a mejorar las armas, aquí empiezan a mejorar, esta es un arma bastante poderosa, cumple lo que su apariencia promete, es muy poderosa, tiene el gran hándicap de la movilidad, obviamente la velocidad de recarga, la de apuntado, levantar el arma después de sprintar, todo se hace un trámite muy lento, tanto como con la PKM, pero veo que es un arma mucho más consistente. La Jack-12, una escopeta que se parece mucho a la AA-12 clásica de Warpar 2, obviamente no alcanza el nivel de esta maravilla, pero está decente, no es un cáncer de arma total para nada, es como si la Origin fuera un arma decente entre comillas, con mejor cadencia, alcance y daño, es verdad que sus problemas residen en la movilidad, porque para ser una escopeta va bastante lenta, además es una escopeta, no la puedo subir mucho más, pero ahí está. La MG-34, un arma que luce hasta atemporal, se parece a una M60 o algo así por el estilo, pero en comparación con las ligeras que vimos antes va bastante mejor, es verdad que es un auténtico armatoste, es una cosa bárbara, que se demora para hacer todo, en todos los registros del juego es muy lenta, moviéndote, apuntando, recargando, es una locura, pero me parece que su precisión, porque apenas se mueve y su daño, mucho más consistente que el de la PKM, me permiten subirla un poco, además tiene una cadencia decente y sin duda va mejorando. La 725, un arma verdaderamente difícil de rankear, porque por un lado tenemos su modo Olimpia, que es básicamente como si la Olimpia fuera una escopeta funcional, medianamente balanceada, y lo que la hace subir es un poco el hecho de que es una francopeta, ese disparo de francotirador la hace bastante divertida de usar, y como olvidar cuando fue meta, un arma muy interesante que si bien no puedo poner arriba, merece cierto reconocimiento. La Finn LMG, prácticamente la Chainsaw de Call of Duty Ghost o la Chopper de Call of Duty Mobile, solo que con este arma sí que puedes apuntar y además nos quedamos con el resto de cosas positivas, como un gran daño, cadencia y precisión, claramente tenemos los mismos contras que con las otras ligeras, la movilidad es un handicap brutal con estas cosas, como la Finn, pero en esta especialmente no molesta tanto esas desventajas, está mucho más equilibrado. Vamos con el SPR, un arma que ahorita en Modern Warfare 2 la está rompiendo totalmente, y se merece el puesto como sucesor del R700 original, pero no por eso vamos a olvidar que en este Modern Warfare el SPR pasó bastante desapercibido, un sniper que ni fu ni fa, está equilibrado, sí, pero precisamente por eso no destaca en nada, no da muchos hit markers, pero no es como que tenga un gran daño o una velocidad alta, la verdad no tiene nada especial y fue un triste regreso del R700. La mejor escopeta del juego, la VLK Rogue, el terror de las escopetas, por Dios, es verdad que está muy limitada, es demasiado corta y no da para mucho más, se tiene que utilizar muy pero que muy bien, si no, no sirve para nada, pero si se sabe usar y se rushea lo suficiente, puede funcionar, es malo que tengamos que ponerle tantos peros para usarla, pero es lo que hay con este tipo de armas. El SKS, un fusil de precisión que es interesante cuanto menos, tenemos el típico perfil parecido a la FAL, con una cadencia buena, un daño también decente y precisión, sobre todo precisión, la única falencia que le encuentro al lado de la FAL es que es menos versátil, no sirve para tantas situaciones, no es tan polivalente, además la movilidad se nota, se nota, pero desde aquí empieza a haber más calidad. La FAL, una opción bastante viable también, es verdad que tiene un retroceso altísimo, la movilidad no está lo bien que podría y de a ratos las balas podrían quedarse cortas, pero si las sabes utilizar, si tienes un buen dedo y sabes sacarle el jugo, puede ser un arma excelente, no me gusta recompensar las armas porque sean complejas de utilizar, en estos rankings prefiero ponderar más esas que son utilizables para todo público, pero con todo y eso puedo dejar la FAL por aquí tranquilamente. La UCI, un subfusil que toda la vida ha sido de las peores armas de toda la saga, en este modern warfare podemos decir que no está tan mal, a decir verdad, no es buena del todo pero no está nada mal, tiene las características de siempre, una cadencia brutal y una movilidad arrolladora que con el tratamiento correcto por el gunsmith puede llegar al nivel de un arma de melee, pero además le suma algo de precisión, o por lo menos facilidad a la hora de controlarse, no es lo más práctico que hay, para nada, a ciertas distancias te va a vender mucho, pero es usable cuanto menos. La legendaria AN-94, un arma que no le hace honor para nada a su nombre, para nada, no seré yo quien diga que la AN de Modern Warfare es un arma mala, para nada, es bastante decente, pero en primera es un arma muy por debajo de los fusiles de asalto que tiene el juego de por sí, pero es que ni se compara con las versiones originales de esta mítica arma, ni con la de Black Ops 4 que fue la peor, por Dios, es precisa, tiene buena cadencia así, más que usable, un arma pasable dentro de todo, pero que le falta mucha magia. Y bueno amigos, por aquí vamos a dejar la primera parte del ranking definitivo de armas de Call of Duty Modern Warfare, todavía nos quedan otras 23 armas por rankear, y ahí sí van a estar las mejores, lo mejor entre lo mejor, MP5, Asval, Ram, Oden, todo lo que quieran va a estar ahí, entonces quiero ver mucho apoyo en este video porque no saben lo que me costó hacer este ranking, no saben lo que me costó edificarlo, incluso lo venía edificando desde hace rato, pero hace un mes, por ejemplo, decidieron bufear las escopetas, entonces esto fue complicado de hacer, así que espero que lo valoren, sobre todo espero que lo disfruten mucho, por favor muéstrenme apoyo allá abajo, muéstrenle cariño al video y de aquí a una semana les estaré subiendo la segunda parte, ya con las mejores 23 armas del juego. Y ya sin más que decir amigos, muchas gracias y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.